De diciembre del 2015 a diciembre del 2016, un total de 8,991 extranjeros no pudieron ingresar a México a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El INAI instruyó al Instituto Nacional de Migración entregar los documentos en los que se precise la nacionalidad de cada extranjero, el motivo de rechazo, la fecha de llegada y los números de los vuelos de entrada y salida.